hola compañeros qué tal cómo estáis bueno hoy os voy a enseñar uno de los señuelos que siempre llevo en mi caja de pesca en este caso es el baby destroyer de misiles aquí lo tenéis yo lo suelo montar con un jeep que sería este un media onza de keite es un jeep que tiene mucha muy buena calidad y la verdad que me funciona muy bien una de las características principales de misiles es la esencia como ya sabéis y la variedad de colores que tiene en concreto este señuelo que tiene un montón yo tengo aquí unos cuantos que ahora os iré enseñando a ver qué os parece spanish cinnamon el super book el candy grass sharper water metal red gp3 green pumpkin flash color muy chulo y el california love pues estos son los colores que yo tengo en mi caja hay muchos más le pondríamos un gig y de trailer nuestro baby destroyer aquí tendríamos nuestro y como veis a mí es uno de los que más me gustan porque los azules van muy bien afilados y en nada que muerde el pez se suele clavar muy bien ahora lo que haríamos es pinchar nuestro y a nuestro baby destroyer más o menos que esté centrado y nos iríamos a la mitad del baby destroyer y nos quedaría de esta forma la verdad es que muy es muy natural el color a mí me gusta mucho como he dicho antes hay cada uno de la técnica de manejar los jigs a uno tiene la suya me gusta mucho arrastrarlo por el suelo dejarlo quieto y moverlo y pegando saltitos también y la verdad que sí funciona bastante bien este señor bueno compañeros espero que os haya gustado esta pequeña presentación de nuestro baby destroyer de misiles muchas gracias y nos vemos en el agua hasta luego